Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Nadie, absolutamente nadie. Y así se ve Santa Cruz cuando llega a Veracruz. Oye amigo, te lo voy a decir directamente y no te enojes. Pero yo digo que deberías conocer gente nueva. Y ya que estamos, particularmente que sean humanos. Cada día más esquizofrénico. Dime en la caja de comentarios que serie de películas crees que debían tener su videojuego. Bueno, pensé que ella estaba tratando de empezar una competencia de camisetas mojadas conmigo. Pero que tenía mala puntería. Un tal Sportacus existe como lo veía de niño, como lo veía de adulto. Pon el lenguaje inclusivo en el juego del hombre. Ella es un científico muy imbécil. Reacción errónea. No, nos quieren adoctrinar e imponer un lenguaje que no existe. Reacción correcta y adecuada. No, desactivo los diálogos inclusivos. Eso es transfobia. WTF, ¿y este random? Mi mamá cuando no me ve en casa. ¿Dónde estará ese muchacho? Y yo en la esquina de un bar. Me duele un chico al culo. Desde que nos pusieron en la misma clase, no puedo sacarla de mi cabeza. Probablemente ya se dio cuenta de que la he estado observando. Debe estar pensando algo como, que repugnante, siempre mirándome. Oye tú, tenemos que hablar, ven conmigo. Tú siempre me estás viendo, ¿no es así? Ah, claro que no. No te molestes en hacerte el tonto, ya me he dado cuenta. Lo siento, siempre he estado un poco interesado. Ah sí, ya veo. De verdad puedes verlo, eh, esta cosa. Pero, pero qué chingados es esa mamada. Lo siento, pero en verdad no puedo dejarte ir ahora. No puede verlo. Mientras estemos en la escuela, voy a necesitar que estés cerca de mí para que pueda vigilarte, ni pienses que puedes escapar de esto. Realmente no lo entiendo, pero, qué genial. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Qué fue lo más turbio que vieron en la escuela? Dímelo abajo en la caja en el comentario. Acabo de subir a mi humano a nivel 30. Wow, debes estar muy avanzado en la historia. Ni siquiera he comenzado, estoy muy ocupado con las misiones secundarias. Hola Ayato, ¿puedo preguntar qué es toma para ti? Él es la razón por la que me despierto cada mañana. Ay, eso es tan lindo viniendo de alguien de tu posición. Más temprano esa misma mañana. Papu, me suena que despiertes. ¡Despierta! Hola Sony, ¿qué le rizo? ¿Qué onda Mario el fontanero? Te traje regalos para ti. Mario, ¿eso no son? Wow, espera Mario, ¿qué rayos? Mario, ¿qué me has hecho? Alguien me dice que bien que critico a Disney, pero luego soy el primero en ir al cine para ver sus películas. Y mi respuesta automática. ¿Y quién dijo que iré al cine a ver sus películas? ¿Estás intentando conseguir ese libro? Veamos, déjame ayudar. Toma, aquí tienes. Gracias por tu ayuda. Pero podría haberlo conseguido yo mismo, ¿sabes? Así que me saliste Tsundere, ¿eh? Entonces déjame volver a ponerlo para que puedas agarrarlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya casi lo tienes Calci? Cállate quieres. Finalmente, él se lo consiguió. ¿Cuándo voy a dejar a una muchacha borracha a su casa? Perfecto, esta es mi oportunidad. ¡Qué listo que sos, Goku! Yo puedo hacer esto. Fui el espermatozoide más rápido y fuerte. Hace unos años. ¿No sería divertido si le dejáramos ganar a ese? Deberíamos ir a ver una película mañana nosotras tres. Por mi suena bien. Hay que vernos enfrente de la estación de la estación a las 10. Y al día siguiente. Así que, ¿por qué están usando ropa de mujer los dos? Olvidé que tengo problemas de dinero por ahora. Al final obtuvimos el descuento familiar. ¿Por qué tú también obtuviste descuento? No tuviste que hacer nada. ¿Y cómo quieren que sepa? ¡Ja! ¡Qué lío! Ahora, de ahora en adelante. Cuando hables, haz una linda pose y dinián al final de cada oración. Imposible. ¿Cómo podría yo decir ni a ni posar así? Señores, no sé ustedes, pero yo no entiendo esta trilogía para nada. ¡Qué aburrimiento! No hay nada que hacer. Oye, Tony. ¿Crees que podrías escapar de alguien que te atrape por detrás? ¿Por qué me preguntas eso? Solo pregunto. Pues claro que puedo. Soy una chinchilla fuerte. Oh, ¿en serio? Entonces intenta escapar de esta. Pues podría hacerlo fácilmente con solo presionar el botón de expulsión. ¿Botón de expulsión? ¿Y en dónde está? Sí, el que está justo aquí. ¿Lo ves? Fue un éxito completo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Crees que soy un gran escapista? Creo que veo otro botón expulsor. ¿Espulsor de qué? ¿De qué hablas? Este es el expulsor de alma. ¡In nomine Patrice et Filii et Spiritus Santi! ¿Qué tal si The Wild Moon realmente trataba de pintar a un perro con orejas largas? Pero como él no era buen dibujante, le quedó así y la gente estaba tan emocionada por su trabajo que él la dejó así nomás. ¡Genial! Ahora ya no puedo dejar de ver al perro. ¿Qué es esto? Oh, what the fuck. What the fuck mi cerebro. ¿Y tú? ¿Por qué no dibujas a digital? No puedo. No tengo tableta. Eso nunca me detuvo a mí. Banda, ayuda, accidentalmente invoqué un limón. ¿Qué pasó pa? ¿En qué te ayudo? Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. El protagonista preguntándose dónde podría estar el escondite del villano. ¿Y dónde está el escondite del villano? Buen trabajo Geraldine, hoy te declaro la empleada del mes. Oh sí, este es el día más feliz de mi vida. Muchísimas gracias señor Miyazaki, gracias por todo. Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. Señores, creo que este es el mejor anuncio de lavado de autos que he visto. No hacemos preguntas, solo hacemos nuestro trabajo. ¡Qué buen servicio! Me temo que no podemos seguir costeando la destrucción de un auto para los bonus stage. Cierto, debemos buscar un objeto que el público de hoy guste de ver siendo paleado y destrozado. Espera, ¿qué mierda? Yo creo lo que dice, cuando Ben miente le da un tic el ojo. Oh, en serio, no lo sabe. Alto, ¿y tú cómo sabes eso, Kevin? No, no se puede escapar de este lugar. Sí, aunque o entré por aquella puerta de haya. Gente, hay que normalizar el enviar memes como forma de mantener contacto porque no tengo de qué hablar. La hija de mi vecino con quien a veces solía jugar. A mí, me gusta Yuta. De alguna manera se volvió gigante en solo un año de todas formas. Yo amo a Yuta, te amo con todo mi ser. No puedes parar de hacer este tipo de cosas. Ya eres demasiada grande, no lo sabía. Podrías dejar de pegarte a mí, ¿te parece bien? ¿Acaso me odias? ¿Odias a Lulu? Lulu Chan, espera. ¿Me odias? Yuta. Lo siento, de verdad lo siento. Yo solo estaba bromeando, ¿sabes? A mí, a mí también me gusta Lulu Chan. Está bien, está bien ahora, todo está bien, ¿verdad? Acabas de decir que te gusta Lulu. Sí, en realidad no, lo que dije antes. Si lo dijiste, Yuta. Detente. Por favor, espera un momento. Y Lulu también, también ama a Yuta. Las madres de Lulu y Yuta dijeron que si Yuta decía que me amaba, yo no tendría por qué contenerme, entonces, no tengo por qué contenerme, ¿cierto? Ja, ¿es acaso esto una broma? Espera, espera, espera un momento. Los jugadores de Palworld quieren acostarse con las criaturas. Los jugadores de Palworld están solicitando a la desarrolladora la habilidad de aparearse entre humanos y Pals. Y el fan más normal de Pokémon. ¿Primera vez? La obra hentai más pervertida creada por un hombre. Y la obra hentai más tranquila creada por una mujer. ¡Feliz cumpleaños, Noel! Oh, Eter, ¿realmente lo recuerdas, no? Por supuesto que siempre recuerdo el cumpleaños de mi novia. Puedes pedirme cualquier cosa como regalo. ¿Cualquier cosa? ¿Realmente puedes hacerlo, en serio? Sí, seguro cualquier cosa para mi novia. Si es así, ¿desdarme duro contra el muro esta noche? Oh, vaya. Mi compa y yo listos para pelearle al jefe juntos. Y en eso mi otro compa se deletea al jefe solito. Mi compa y yo, sacados de onda. ¡Ey, yo! ¿What the fuck? ¿What? Puede que pienses que eres genial, pero nunca serás tan genial como este pastor mongol con su oca covenisive y su leopardo de las nieves. ¡Oh, my God! Me golpeé la cabeza cuando me caí por las escaleras, y ahora tengo amnesia. Aunque no estoy al tanto, aparentemente tengo una novia. Yo soy la novia de Nao. No, yo lo soy. Me preocupaste. Pensé que habías muerto de repente. No te perderé de vista nunca más. Pero me entristece que tengas amnesia. Siempre nos llevamos bien y quiero que estemos siempre juntos. Volvamos a tener una cita pronto. Siempre podemos hacer nuevos recuerdos juntos. Igual hasta fue bueno que perdieras tus recuerdos, ya que soy la única en la que piensas. ¿Verdad? Nao, ¿quién es esta chica? Estás cerca de otras chicas, ¿cierto? Tienes amnesia. Olvídate de los demás y mírame a mí. Vale, yo te protegeré de esta romprogares. Y satisfaceré todas tus necesidades de nuevo. No vuelvas a dejarme. De acuerdo, si vas a morir, muramos juntos. Se suponía que era una. ¿Quién de las dos está mintiendo? Quiero decir, una de ellas es realmente mi novia. Ambas me dan malas vibras pero, realmente me resbalé y me caí, ¿verdad? Realmente fue solo un accidente, ¿verdad? ¡Corre perra, corre! Pobo, ¿le dices un argumento valido y viniste a tu mamá y a tu papá? ¿Si no tuvieras pies llevarías zapatos? Claro que no, idiota. ¿Por qué lo preguntas? ¿Y entonces por qué traes sostén si eres plana? Se hace tarde y casi ha terminado la cita. ¿Por qué siento algo? Solo soy una marioneta. ¿Acaso estoy dañado? Oye, ayúdame. No puedo dejar que me vea así. Oye, intenta pedirle a Eter que se quede en Tenzukaku. Hola Eter, ¿puedes quedarte en Tenchu? Espera, ¿dónde está Eter? Él acaba de estar aquí. ¡Me voy a la huelga! Cuando finalmente cobras la quincena y ahora te toca ayudar a los más necesitados. No hay tarro para galletas. Solo en la armadura de un mapache. Cuando yo era pequeño. Cuando crezca, quiero ser tu esposa. Mi amiga de la infancia se me propuso. Amaba estudiar conmigo, y me protegía de los abusadores. Pero, cuando nos volvimos a encontrar, ella se había convertido en un agiaru. ¡Miren esos magumbos! Oye, tengo algo que decirte después de clases. Puedes venir a mi casa. Ella es tan fría ahora. Disculpa la intrusión. Oh, al fin llegaste. ¿Qué estás esperando? Ven aquí, Mikun. ¿Qué dijiste? ¿Miuonee-chan, acaso? Pensé que ya no le importaba. Felicidades por entrar a la secundaria. Espera, eso que tienes, es una erección. Ah, perdón, yo no quise. ¿Te excitaste por mí? Lo siento, no pude evitarlo. Haré que tu lindo nepe pase un buen rato, sí. Te corriste mucho y aguantaste muy bien, estoy orgullosa de ti. Miuonee-chan, ¿por qué eras tan fría antes? ¿Acaso me odias? No fue mi intención ser así. Entonces, te alejaste de mí por dos años, y ahora te has convertido en un agiaru. Wow, esas o son fotos de mí, incluso tienes un muñeco que luce como yo. Me separé de ti porque era muy melosa y sobreprotectora contigo, temía que si me quedaba más tiempo cerca de ti te convertirías en un hombre débil. Aunque alejarme me hizo sentir vacía, incluso si cambiaba mi apariencia para distraerme seguía extrañándote, pero estaba dispuesto si así tú podrías volverte más varonil. Espera, estoy volviendo a ser muy melosa con él, no quiero que Mikun crezca como un hombre débil. Si no soy directo con ella, ¿temo que Miuonee-chan quiera volver a alejarse? Miuonee-chan, daré todo de mí para volverme un hombre fuerte para ti. Y cuando eso suceda por favor sé mi esposa. Mikun, demos nuestro mejor esfuerzo juntos. Yo diciéndome que debería centrarme en mantenerme detrás y en solo curar, pues al fin de cuentas soy el único sanador del equipo. Y mi voz interior diciéndome que vaya de frente porque todos los demás jugadores del equipo son solo monos con acceso a una PC y que tengo que salir a matar. Así que una lagartija con aplausos, yo puedo hacer más que eso. Diferencia de asaje y producción cuando en 2006 animó Hello Kitty y en 2024 animó Mahon Chonfony a Cogayete.